Y el amor, el amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona, si es por esa persona No hay errores que marcar Contigo soy más fuerte porque a tu lado ya me aprendí a levantar Le prometí a mis ojos que nunca voy a olvidarte Con la mano en el pecho de amores y mi corazón te quiere cantar Tu comunicación es de guagos que pregunto Y cantamos, cantamos como Cátate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cátate conmigo, cátate conmigo Si el dolor y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cátate conmigo, cátate conmigo Mi amor toda la vida ha dormido y esta eres tu mujer Amante y mejor amiga Cátate conmigo, cátate conmigo Si el dolor y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cátate conmigo, cátate conmigo Y cantamos de nuevo Cátate conmigo, cátate conmigo Cátate conmigo, cátate conmigo, cátate conmigo Cátate conmigo, cátate conmigo Siento mucho la espera, pero valdrá la pena cuando te esté besando De la manera que te mueves así, yo te lo juro me voy a derretir Tú sabes que soy buena por más que yo te espero, me sigue deseando Tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste, y que vaya lo que es Y si no pasa, yo seguiré, contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste, y que vaya lo que es Oye mi amor, mira que ahora sí te toca a ti, pero con que ir a él Tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste, y que vaya lo que es Si no pasa, yo seguiré, contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste, y que vaya lo que es Yo tengo miedo de que me guste, y que vaya lo que es Yo tengo miedo de que me guste, y que vaya lo que es Gracias.